Ese lugar ni siquiera está allí. No, vaya, vaya. Lo arruinaste, imbécil. ¿Me oyes? Lo arruinaste. Hoy es el día del juicio final, señor. De la restitución. De equilibrar todo el maldito universo. Diablo, si yo qué pensaba irme a dormir en la noche de Año Nuevo. Ahora, ¿quién dirá la cuenta regresiva conmigo, eh? Diez Mississippi. Nueve Mississippi. Ocho Mississippi. Yo. Espera. Me interrumpes en el ocho, Daryl. Solo espera. Este sujeto mató a Lou, así que no tenemos nada para hablar. Sucede que hoy en día no tenemos nada excepto tiempo. Dí lo que quieras, Daryl. Esta gente... Deben dejarla ir. Son buenas personas. Creo que Lou estaría en desacuerdo contigo. Por supuesto, yo voy a tener que hablar por él, porque tu amigo lo estranguló. ¿Quieres sangre? Ya entiendo. Tómala mía, amigo. Vamos. Este hombre mató a nuestro amigo. Dices que es una buena persona. Pero sabes que todo eso no es la verdad. ¡Es mentira! ¡No! Enseñenle, amigos. Denle una lección. ¡Ven aquí! ¡Déjenle el paso! ¡No! Tendrás lo merecido. Solo espera tu turno. Fui yo. Fui yo solo. ¿Ves? Eso está bien. Tú no estás mintiendo. Podemos resolver esto. Somos razonables. Primero mataremos a Daryl a golpes. Después iremos por la chica. Y luego al pequeño. Por último, mataré a todos y estaremos a mano. Déjalo ir. ¡Espada, ratón! ¡Sarte! Déjalo ir. ¡Joder! ¡Lo tengo! ¡Ahora será mucho peor! ¡Vamos, levántate! ¡Vamos, levántate! ¡Vamos! ¡Muéstrame qué tienes! ¡No tan rápido! ¿Qué diablos vas a hacer ahora, hijo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo mataré! ¡Voy a matarlo! ¡Deja ir al chico! Él es mío. ¡Entrocede! ¡No lo hagas! ¡Por favor!